El Ministerio de Educación reconoció la labor realizada por el municipio de Envigado, en cabeza del alcalde Brabio Espinosa, la gestora social Erika Sierra y el secretario de Educación Juan Gabriel Vélez, en la noche de los mejores 2021, certamen que exalta las experiencias y programas de mayor impacto en las entidades territoriales. La ciudad señorial fue reconocida por su gestión en las categorías Municipio con buenas prácticas en la implementación del programa de alimentación escolar Alimentos para Aprender, Secretaría de Educación con estrategias pedagógicas y de gestión innovadoras en jornada única en el contexto de la emergencia COVID-19, Secretaría de Educación con mejor gestión de la educación inicial en el marco de la atención integral. Nuestro municipio, la Secretaría de Educación de Envigado, no solamente se llevó un premio, sino tres premios, tres reconocimientos al trabajo que íbamos haciendo en el municipio. Esto es histórico. Tres premios. Uno de ellos, el de la alimentación escolar. Reconocen a Envigado, un municipio que maneja muy bien el PAE, el plan de alimentación escolar, con calidad, con eficiencia, con eficacia, donde no se pierden los recursos y donde están bien invertidos y donde el alimento llega en las mejores condiciones, con la mejor calidad, a nuestros estudiantes. Con estos reconocimientos ratificamos nuestra convicción y voluntad de seguir sumando acciones por un ecosistema educativo de calidad que cambia las vidas de nuestros estudiantes. Juntos sumamos por Envigado.